Recuerdo que Alejo decía que Sensa no es la buena persona que todos creen, todos la criticaron por eso, pues resultó ser verdad, Sensa es un crecido prepotente. Kerelaen no es ninguna santa, incluso no me cae bien, pero esta vez tiene razón Sensa fue el que empezó con esa mala actitud al recibir el chaleco. Creo que si tiene algo en contra de Olímpico. Santiago por tirarle el chaleco a Darling está corriendo un riesgo grande ya que él y Camila están más débiles que las duplas del equipo azul sentenciados, a mí me gustaría que saliera Alejandro y Luisa, ojalá Santiago tu ángel te siga acompañando. Olímpico nunca se ha metido con nadie, tiene experiencia, es disciplinado, es estratega, es respetuoso, tiene ángel y ha competido en un desafío de mucha más exigencia física, él tiene claro que su desafío ya pasó y respeta su posición en el juego. Su nombre ya está en la copa desde el 2018 y Colombia lo ama por el ser humano que es, incluso se ganó el premio al mejor superhumano en 2021. Eso le da envidia a Sensa y a su equipo porque son buenos competidores pero no buenas personas y sin eso no son nada. Natalia hablando de buena energía con Darling, Alejo y Luisa en el mismo equipo. Querela en hoy hablo por todos, queremos ver a los participantes en las pistas y no a los desafiantes de la semana. La reacción de Querela con los desafiólogos fue la reacción de todos. Olímpico apenas enterándose que Sensa le tira en redes. Ese equipo de Tino cae mal los únicos que se salvan son Francisco y Madrid. Todos fuimos Querela en con el regreso de los desafiantes de la semana, hasta ahora me entero que Sensa le tiene envidia a Olímpico, Olímpico no tienen que demostrar ya nada, todos saben que es el mejor. Mal hecho de Sensa el fue grosero y Querela en solo se defendió Sensa dice que fue una charla quedó demostrado que no fue así. Sensa si se volvió arrogante hasta en las redes lo dicen y tampoco le cumplió al compañero cuando se ganó el desafío. Eso quiere decir mucho de él. Me hubiera gustado que en vez de Sensa estuviera Arandu. La diferencia de lo que pasó hoy entre Querela en y Sensa en sus respectivas actitudes es que Querela en es así y siempre lo ha sido. A Sensa lastimosamente se le cayó la máscara. Esa darling cada día está más prepotente, se cree lo mejor solo porque tiene a Sensa al lado y lo mismo para la Luisa. No entiendo la necesidad de Alejandro de dárselas de sobrado y querer brillar cuando lo único que hace es retrasar al equipo. La siguiente competencia debe ser competencias de los equipos mismos, no invitados, es lo mejor. Me siento feliz cuando sé que gano el Teampi de Asimiro con más felicidad el capítulo. No sé por qué siento que Luisa vino más atrevida. Ella no era tan así con Alejo en la etapa pasada. Poder disfrutar noche a noche de Olímpico, Jerry, Camila, Guajira, Madrid, B, Sensa, Luisa y los ocho semifinalistas es un deleite. No importa en el nivel que estén, es lo que todos queríamos ver y disfrutar. Siento a Cami un poco más lenta, a pesar del chaleco. A Luisa se le olvidó que ella ya no es semifinalista, ella ya se fue, ahora es refuerzo. Que no sea tan agrandada. Darling cae mal cada vez que abre la boca y qué bueno que alguien si le dice lo asquerosa persona que fue en beta. Luisa es un fastidio no acepta absolutamente nada se cree la mejor. Me da una rabia Luisa decir que tuvo un rendimiento bueno si ella y Alejo fueron los que más se demoraron en la definición. Qué espectacular la pista que hicieron Olímpico, Kevin y Madrid, ya se merecían esa victoria. Luisa nunca acepta sus errores y el hecho de que la quiera a conveniencia Alejo no significa que sea la mejor. Volver a la ciudad de las cajas la agrandó demasiado. Si sigue subiendo egocéntricamente va a estrellarse con un muro gigante. Jerry también es un gran líder motivacional. No olvidemos que era el capitán de los costeños que bastante duro les tocó en su edición del desafío, pero siempre se mantuvieron muy unidos y eso en gran parte al líder de ese equipo que era Jerry. Qué bien lo que le dijo Alejo a Darling, toda la razón, espero que se haya dado cuenta en sus días en su casa, la horrible actitud que tuvo, qué bien que haya ganado el pibe. Ese Kevin no puede ser humano nunca lo he visto fallar en una prueba que competidor tan completo hizo la definición a la segunda y era la más difícil. Francisco definitivamente está tomando el liderazgo, además de que se destaca en la pista de una manera impresionante para mí es uno de los favoritos a ganar. Francisco robando un poquito de cámara es lo mejor y qué bien que Alejo se lo dijo a Darling que en beta al pobre Francisco se la aplicaban y no tenía voz ni voto. Grande papacho sacando los prohibidos qué bueno que Alejo se lo dijo en la cara a Darling que en beta atacaba mucho a Francisco. Cami en donde esté siempre transmite paz, lo mismo fue en el desafío en el que ella estuvo en años anteriores. Me encanta que Jerry es más loquito que Alejo. Merecida victoria para el equipo pibe, Olímpico cogió una buena ventaja y sus compañeros la supieron utilizando. Aunque solo me alegro por Santi y Karen. Alejo cae pesado por sus comentarios, pero me encanta cuando le dice las cosas a Darling de frente. Lo mejor de hoy es que Karen volvió seria horrible que unas de las ganadoras saliera así. Luisa nunca supo tomarse bien un chaleco, volvió y aún cree que es intocable y nadie se lo puede poner. Alejo parece que no entrenó nada cuando estuvo afuera llegó más débil y lento. Y Kevin parece que si aprovechó su tiempo afuera volvió más fuerte y rápido. Y también Francisco volvió mejorado. Darling otra vez demostrando que es de las mejores, hoy fue de las que más puntos hizo entre las mujeres. Quiere la en el peor ser humano que existe vio a Luisa lesionada y la dejó tirada como nada sin importarle nada a y demuestra lo egoísta que es. Siento que el equipo pibe son mejores. Pero están ansiosos, y además están tomando las cosas algo personal. El equipo tino está más tranquilo, más suave, están más relajado. Eso les ha beneficiado en las pistas. Por un lado, respecto a la prueba, siento que algunas reglas no quedaron claras, por la forma en que muchos buscaban mantenerse en equilibrio, hasta que se empezaron a usar algunos las manos para mantenerse. En la prueba, se nota la calidad de muchos y la falta de chispa de otros. Es un placer ver a competir Asensa nuevamente, calidad de competidor y de persona. Por fin estoy de acuerdo con algo que hace Darling como le tiró el cojín a Guajira por sucia. El mérito para este triunfo del equipo tino se lo llevan Darling y Sensha fueron los que se destacaron más en la prueba. Ojalá Karen estén bien como siempre muy aguerrida y note que lo que fueron Guajira y Kerelein se vio que estaban pegando con mala intención sobre todo Guajira se vio en el último punto con Darling. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.